Viene el güero y la flaca Y así es Así mero No vendrá la de la señorita Laura No, esa no, esa se llama Laura en América Entre más pasan los años Y la se acuerda más No ya se vencía destino No tiene caso ni a mí llorar En las páginas de mi vida Una por una llegó al final Viví feliz con mis padres Y di cruz que tanto amé Pero al discurso del tiempo Una mañana solo quedé Mi boca se derrumbaba Y a tu voz solo me cree No sé qué le debo al mundo No sé qué le debo al mundo Si yo siendo muy pequeño Me arrebataste mi grande amor Un huérfano más que canta Porque no aguanta más su dolor No sé qué le debo al mundo No sé qué le debo al mundo Por fin conseguí holgar Mi esposa que tanto quise Al poco tiempo también se va De nuevo me quedo triste Ya no soporto esta soledad Perdóname Dios del cielo Pero te voy a decir A muchos les das bastante Y en este mundo vive feliz Nosotros no tenemos nada Y hasta quisiera mejor voy En mi cuerpo se reflejan Las penas que yo pasé Me voy sentido del mundo Vuelvo y junto conmigo Estoy esperando muerte En esta vida todo pagué No te reprochó Dios mío En mi todo lo pasó No te llevo presente Ya que en mi pecho dolor quedó Deje de cosas así complejas Porque la vida no me alcanzó Salud Otro mundo viejo Con placer amigo Polo El verso más hermoso es el que dice Saludos para la familia A la familia Medina A la familia Godínez A la familia Arana de los Zorros A la familia Gómez A la familia Alcaraz A todas las familias hermano Un pa' Juanito Para el galillo viejo Para Félix Betancur Por ahí saludarse Para su esposa Ana Quienes felicitan Con mucho cariño y aprecio A la hermosa quinceñera Y saludos para la familia Medina Vamos a hacer un saludo A la familia Betancur Que está de bien Haciendo se presente En esta fiesta Claro que sí El verso que está reportando Dice para el licenciado José Luis Alonso Y familia Nos está solicitando Un bonito tema La balanza de la vida Compita José Para el amigazo El licenciado José Luis Claro que sí Claro que sí compadre También vamos a enviar Saludos a la racita Ahí en Houston Texas Al compa Junior Allí para Estefane Y para el güero Hasta Houston Texas compadre Estamos en la hora En las compresencias Mi zurdo Por ahí del volumen Nuevecito por ahí Váyase a los aros Un ratito mi zurdo Se llama Bonitos ojitos Mi viejo Dice Y ahí le va Copa Polo Pampa de la acción Bonitos ojitos Aquellos que están ahí Bonitos ojitos Aquellos que están ahí Bonitos ojitos Bonitos ojitos Los que miran En el sueño Bonitos ojitos Salve de la tibura Que tiene tanto dueño Bonitos ojitos Y por eso No quieren volverme a ver Bonitos ojitos Pero dime cómo ver Por qué eres tan orgullosa Bonitos ojitos Mira que el mundo Que he sido legal contigo Se ve en mi figura Que tiene tanto dueño Bonitos ojitos Bonitos ojitos Pero dime cómo ver Por qué eres tan orgullosa Bonitos ojitos Báilale mi granita Y por eso No quieren volverme a ver Bonitos ojitos Oje de la canción A los demás ranchaditos Hombre Gracias Copa Polo Gracias Copa Polo Gente conocedora Ahí para México Pacelacios Saludos En Houston, Texas A ver cómo sale esta canción Ahí estamos Saludos hasta Houston, Texas Hermano Por allá nos la pasamos Yardeando a veces Sí Qué bueno yo por allá Veladivino Es que bueno A mí no me dio satisfacciones En los Estados Unidos Yo soy muy respetuoso Y hermano Bueno si vamos Por allá Ojalá y nos topemos Y nos saludemos Por allá en Houston La donacita que se quedó allá Vamos a pedirle Vamos a pedirle que le den hierba A Donald Trump Para poder ir nosotros Para allá por favor Ojalá 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 Vamos a acompañar a ese muchacho A ver cómo sale el temita A ver cómo sale compadre Se llama Y la vida es mía A la manera de funcionar Es un grupo invencible No más este viejón Quiere echarse un cascarazo Con nosotros ¡Vámonos! Tan solo por esa mujer Yo caigo una fe en el alma Clavada en el pecho Dentro del corazón Tan solo una carreta encontré Donde me confiesa Que estaba cansada Cansada de mí Coyores, Coyotito Que nunca la amé Que nunca le di La vida que ella deseaba Ni la vida es mía La traigo apresada ¿Cómo te atreviste a ver Que mi vida Te la regalaba? Ni la vida es mía La traigo apresada Y el día que me entregue No diré No diré ¡Vámonos! 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 No diré No diré Que la traigo apresada Y el día que me entregue No diré No diré Mi lámina es mía La traigo besada ¿Cómo te atreviste a creer que mi vida te la regalaba? ¿Cómo te atreviste a creer que mi vida te la regalaba? Lo que no cantabas, Pistolita, que bueno mi viejo, que bueno Eso nos gusta que participen con nosotros, hombre, la verdad Estamos en confianza, estamos en familia Y bueno, pues, la verdad, la verdad Canta bonito por ahí la raza Vamos a continuar, vamos a ponerle por ahí más música Variadita para todos los gustos Y bueno, también me está pidiendo por ahí tocayo Mexicano 100% ¿Cuál es mi, 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 mi?